¡Hola a todos y bienvenidos un día más al canal! Hoy estamos en Campoteja y después de mucho tiempo me he atrevido a grabar porque tengo a la mejor cámara detrás que encima no para de ayudarme y de apoyarme. Voy a hacer como un mini tour por mi pueblo porque en realidad mi pueblo es muy mini pero eso no quiere decir que no nos guste. Lo primero que vamos a hacer es irnos a hacer deporte por la mañana tempranico antes de desayunar. Vamos a ir al parque y al polideportivo, así que venga, ¡vámonos! Ya estamos en el parque y nada, aquí tienen una zona para hacer deporte y allí tienen una zona para los niños. Luego allí hay como un kiosquillo en plan donde se bebe cerveza y allí hay un merendero pero hay gente y creo que me va a dar mucha vergüenza ahí. Como que yo venía a hacer deporte, pues vamos a sacarle partido al parque. Y este es el pilón dentro del parque al que veníamos a beber agua cuando éramos chicas. que estábamos por aquí todos jugando y veníamos a beber agua, me acuerdo que era como este, ¿verdad? Este grisillo de aquí, el primero. Aquí había como una balsa, ¿no? Todo eso era agua también. Sí, era agua también. Y nada, voy a intentar beber agua, a ver si no queda muy patético. Me he convertido en traque reportera para enseñaros las profundidades del parque. Vengan conmigo. Aquello que tenemos al fondo, Matías, Matías buenos días, no, Matías tras, es el merendero del parque. Y todo esto está como súper nuevo porque no sé cuánto tiempo lleva, Irene, ¿cuánto tiempo lleva? A la vez que la cámara hable. No sé, un par de años a lo mejor. Para mí está súper nuevo porque en Navidad vine, con el frío no vine al parque, el verano anterior no vine. Bueno, puede ser que lleve un año así, tampoco soy. Pero mirad qué merendero más apañado nos han puesto aquí con vistas al río. ¡Tachán! Y aquí tenemos el río. No se ve mucho, está aquí, pero bueno. Ahí abajo está el río. Y ahora dejamos el parque y vamos a seguir haciendo nuestros rutinos de ejercicio en el poli porque se puede correr, tiene gimnasio, una pista indol, también tiene una pista de pader, así que nos vamos en un mes al poli. Y ahora estamos en el estadio de Capoteca Fugo. Parece que no sabíamos nosotras que esto estaba en obra. Iba yo a darme aquí mis corrías, pero mirad cómo lo están mejorando todo. Están haciendo obras. Y aquello que hay allí al fondo, el pabellón, este, el pabellón cubierto este que hay. Y si venís conmigo por aquí, vamos. Parece que todo está abandonado, pero no os lo creáis. Están en obras, aunque no hay ni perry trabajando. Y al final tienen pista de padel. ¿Alguien se lo puede creer? Acompáñenme. Aquí tienen seguradillas. Todos estamos ahí ambientando, comiendo pipilla y Coca-Cola. Estas son las pistas de padel que también, bueno, no es que sean muy nuevas, pero no tienen muchísimo tiempo, ¿no? Hemos tenido mucha suerte. El pabellón lo han dejado abierto. ¿Hay alguien? No hay nadie. Mira qué eco. Eh, eh. Díselo Barroso. Buenos días, Matías. Nos encontramos en el restaurante El Teng, que no se encuentra en la localidad de Campoteja, pero que está a tres minutos en coche. Y es el restaurante a que todo el mundo viene a beber, a comer, a desayunar de borrachera, a hacer comuniones, bautizos, bodas. Lo que tú quieras, lo puedes hacer aquí. Y nosotras hoy vamos a desayunar porque se nos ha planteado una cosa así. Vamos a entrar a ver lo que nos cuentan. Nos hemos sentado en la zona chilao del Tegri y nos estamos comiendo una torta de mantequilla y mermelada. Y yo no como durante todo el año porque, uno, los americanos no saben hacer pan y, dos, y, dos, tampoco me hace mucho falta. Mirad que vistas tenemos al aparcamiento, aquí a los... Esto es un vino. ¿Esto qué es? Áramo. Tegri y, dos, tampoco me hace mucho falta. Tegri y, dos, tampoco me hace mucho falta. Ahora me acabo de bajar el coche. Ahora es que no veo ni pedi con el sol. Este es el colegio al que yo venía de pequeña. Hay hasta segundo de eso y, bueno, aunque ahí hay otro patio en el que ponen también las verbenas o ponían las verbenas antes, ya no para ferias, pues, aunque hay otro patio, esto es como lo que se mantiene más o menos como era antes. Y, no sé, la verdad es que mientras recuerdo, bueno, no se mantiene como era antes, está pintado el suelo y todo. Pero estas escaleras, que eran las escaleras de la biblioteca, nos sentábamos ahí y nos creíamos que eran naves espaciales. ¿Te acuerdas, Mireia? Y, nada, está pasando gente, me está dando mucha vergüenza y como que el colegio ya ha empezado, lo voy a grabar rápido antes de que salgan niños o algo porque no quiero comprometer a nadie. Pero eso, que este era el colegio al que la ra que venía de chica. Y esto que veis tan bonito aquí detrás, que parece la fuente de los leones de la Alhambra, pues, es la fuente de los leones de la plaza del ayuntamiento de mi pueblo. Lo que tenemos ahí detrás es el ayuntamiento viejo y lo que hay aquí delante es el ayuntamiento nuevo. El nuevo y el viejo. Y realmente no se... ¿Se usa los dos? No. ¿Se usa solo el nuevo? Creo que sí. Y esto está súper, súper, súper cerquita, como dos, tres minutos andando menos, ¿no? De la iglesia de mi pueblo, que tiene unas escaleras preciosas donde algún día tengo que bajar bestia de novia. Y donde el otro día bajó mi prima. Nada, la iglesia supongo que estará cerrada, no la voy a poder enseñar, pero tiene la virgen más bonita que hayáis visto en vuestra vida. Tiene una cara que no es normal, vamos. Viviendo de fuente de Puyiblu. Y esta es la única cabina... O sea, aquí está el ayuntamiento, ¿no? Está en la plaza del ayuntamiento y esta es la única cabina que hay en todo el pueblo. Y que no sé si se usa o no se usa. ¿Funciona? No se usa. ¿Sí se usa, tía? Tía, no, no funciona, no da señal. ¿Tienes, mira, no? Ah, pues sí, pone telefónica, mirad. Mira, crédito, tío. Qué fuerte, ¿eh? La cabina. ¿Cuánto tiempo hace que no usamos una cabina? Y ahora ya nos hemos bajado del coche y mirad que estas las escaleras que os decía que son increíbles. Que la puerta de la iglesia de mi pueblo es súper bonita. Y aparte estoy emocionada porque mirad lo que tengo en la mano que llevo como todo el verano buscándola. Y diréis, si es una bolsa de España, normal, ¿no? Pone Campoteja. Y también sale la de Andalucía. Pero que ponga Campoteja es como el Nova Max. Y he comprado tres. Ahora ya tengo que adjudicarla. Bueno, al caso, la iglesia de mi pueblo. ¿Sabemos alguna historia de la iglesia del pueblo? No sabemos mucha historia de la iglesia del pueblo. Nada más que tiene una virgen muy bonita. Y que la escalinata, pues imaginaros a alguien vestido de novio por ahí, subiendo y bajando. Todo rato, ¿no? Y cuando sale la virgen y... Bueno, bueno, es que es súper bonito cuando la bajan, los tiradores. Porque es otra tradición de mi pueblo que mola un montón. El caso, mirad. Si alguien se enamora de Campoteja y quiere comprarse una casa, aquí tenemos todo en venta. Nos hemos montado en el coche. Bueno, estamos todo el rato. Nos montamos, nos bajamos del coche. Y no sabéis el calor que estoy pasando. Estoy sudando. De hecho, me había puesto la ropa que voy a llevar. O sea, esta noche cojo el autobús que ya me deja directamente en el aeropuerto. Y era la ropa que iba a llevar también en el vuelo. Yo no sé si voy a ser capaz de irme, al menos con la camiseta, con el pantalón. No lo sé, pero con la camiseta. No sabéis cómo estoy sudando de montarme, bajarme. Bueno, el deporte que he hecho en el parque, casi así, como de broma. Pero que he sudado. Y ahora, bueno, estamos saliendo como del pueblo por un camino que lo llaman Camino a la Viña. Que es donde la gente viene a quererse. Supongo que las que soy del pueblo. Pues la gente que no es de pueblo también. Todo el mundo se ha querido alguna vez por ahí, ¿no? Pues eso, aquí la gente viene a quererse mucho para que nadie los pudiera quererse. Y pues ya está cogido. Lo voy a enseñar. Ya estamos volviendo. Bueno, lo que hemos enseñado, hemos enseñado una parte del camino a la Viña. Y ahora estamos volviendo por la vía de servicio. Que es donde yo vengo a hacer deporte. Hay como una balsa de jamila. Que es lo que queda después de hacer el aceite. Y que huele súper, súper, súper mal. Así que si alguna vez pasáis por aquí, bueno, los que sois de Campo Treja ya sabéis lo que estoy diciendo. Pero los que no sois de Campo Treja, si alguna vez venís aquí de turismo Campo Treja, que sepáis que, bueno, que vais a reconocer el olor porque es insoportable. O sea, huele, huele muy mal, ¿verdad? Huele muy mal. Huele muy mal, muy mal, muy mal. Y ahora estamos otra vez en la entrada del pueblo. Mira, mira, mira cómo se va el Kiki Chamorro. Ay, perdón. El Kiki Chamorro, que ya no es Kiki, ¿no? Ya no es Kiki. Ya no es Kiki. El Kiki era uno de mis pueblos que siempre lleva el autobús, pero sigue siendo el chamorro. El caso, estamos en mitad de la farola de cuando entras al pueblo. Bajas como toda la cuesta, ¿no? Llegas como a la farola. Y supuestamente esta es la que divide cuatro barrios, entre comillas, que hay en el pueblo. Pero yo no sé ni siquiera cómo se llama. Y ya está, mira, aquí tenemos un bar que han visto de nuevo este verano. Allí hay otro que nos encanta ir en verano, en invierno. Y aquí están los dos bancos, la caja rural y Bankia. Y ahora estoy en uno de mis sitios favoritos del pueblo. Este es el Paz del Pueblo, que si algún día vienes a los bares, las tapas están muy ricas, las cervezas están muy ricas, los cubos libres están muy ricos. Pero si quieres salir de fiesta, tienes que tener mucha suerte para encontrártelo abierto, porque lo abren muy pocas veces al año, que no hay mucha gente aquí que quiera salir, ¿no? Supongo, no sé. Que no, la juventud se va a agranar, menos yo que soy la que quiero estar. O sea, que nada, que a mí me encanta este sitio y que no lo podía dejar de enseñar. Mi Cudi, ya está. Estábamos diciendo que el pueblo parece que no tiene nada hasta que te pones a grabar lo bendito. Esto es el río, cruzar la carretera. Pues aquí también está el río. Y con esto y un bizcocho ya sí que verás que creo que no hay más cosas que enseñarnos, Irene. Bueno, los bares. Sí, los bares. Este es uno de los bares del pueblo, tipo restaurante. Esta es la Plaza del Toto, la llaman, y es donde, bueno, aparte de que en esta calle se pone el mercadillo, es donde se monta la carpa para la feria. Pero la plaza se llama en realidad Pablo Picasso, aunque todo el mundo la llama la Plaza del Toto. Y si me preguntáis por qué, pues aquí yo que quiero tanto a Campoteja, no sé. ¿Por qué? ¿Por qué la hizo el Toto? ¿En serio? Sí, yo creo que sí. ¿Qué cracks? Pues eso. El Toto es uno de mi pueblo. Y aquí os enseño otro bar de tapas de mi pueblo, muy famoso. Este es otro bar, pero que ya está cerrado. Este es otro de los bares del pueblo en el que las tapas están súper ricas. Y la rosca y todo en general está súper rico. Así que si venís, venís. Este es otro bar, el de la Caro, y también me gusta mucho venir. Aunque te puedes encontrar desde viejo hasta gente joven. Este de aquí es el bar de los viejos y si os digo la verdad nunca he venido. Y ahora estamos otra vez en la entrada como del pueblo, que hemos estado todo el rato subiendo y bajando. Y vamos a enseñaros qué nos queda. El más bares. El más bares. Digo, ya nos quedan más bares y dice ella. Otra cosa no habrá en el pueblo, pero bares hay más. Este que viene aquí es el bar de la estrella, que es el bar del albacete. Y es como súper, súper, súper famoso. Como más de hombres, ¿verdad? Es tipo que ahí vienen los padres a tomar café. Esta es la bonoloto. Sí, plan, sí, todas tus cosas, como dice la Irene. Yo sí que he estado en ese, creo que una o dos veces en mi vida. Y luego aquí hay dos muy famosos también, el Lolo y el que hay enfrente, que es el Rata, pero Rata ya lo han cerrado. También es como típico de viejo. Entré una vez en mi vida, me fui a Chicago y cuando ya estaba en Chicago me dice mi prima. ¿Has cerrado, Rata? Hasta me irrité, tío. La vez que había satán a gusto yo ahí, tío, tan limpico. Los cubatas tan baratos. No sé, me encantó. Y bueno, este es el Lolo. Plaza. ¿Los cuba libres? Los mecos. Me está diciendo que los cubatas no, que digan los mecos porque aquí decimos mecos. Sí, es más campo tejero. Y luego toda esta plaza, el bar del Lolo, pues lo tiene como terraza y es un gusto, sobre todo en verano, ¿verdad? Y es súper apañado, Lolo. Este es el bar. Y aquí la terracita. Y este es el bar de Rata, que ya está cerrado, ya no lo abre. Este cortometraje está llegando a su fin porque me acaba de llamar mi madre. Son las dos de la tarde, ya no nos bajamos del coche porque estamos sudando y hace muchísimo calor. Me ha llamado mi madre en plan de lo que me gustaría a mí ir a tomarme la cerveza en el pueblo, que me llama, que ella ya comí. Y me dice, bueno, da igual, yo te acompaño y me tomo un café. Qué lástima, ¿eh? Por tal de que es mi último día, que si no me dice que me olvide de cerveza, que tiene para mi casa. Bueno, ahora estamos delante de la Raquel, que podría ser yo, pero no soy yo. Se llama Pan y Pizza Raquel y vende chucherías, vende de todo. De cabrio es como súper mítico, en plan de no sabes qué hacer en tu casa y te vas a comprarte algo de la Raquel. No tienes botellón y vas a dar de la Raquel. Quieres chucherías, vas a dar de la Raquel. Quieres pipas, vas a dar de la Raquel. Pues así, con todo lo que te puedas imaginar. No os penséis que mi pueblo está todo cerrado, todo el tiempo. Vamos a ver, ahora está todo cerrado, todo el tiempo, porque después de la feria, pues todos los negocios que están abiertos, como es normal, se van de vacaciones. Así que por eso está prácticamente todo cerrado, no porque no haya nada. Que en parte también, tampoco es que haya muchísimo, pero... Que la gente misma del pueblo dice eso, en plan de, es que en el pueblo no hay nada. Y es en plan de, es que me da igual que no haya nada, es que no me hace falta que haya nada, porque me gusta tanto que aunque no haya nadie, aunque no haya este el fiestote del siglo, yo me lo paso siempre. Pues hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. No hemos visto ni un alma en todo el pueblo. Es broma. Hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, ya fuera la broma también del micrófono. Lo he grabado con mucha ilusión porque justo me voy a ir directo al aeropuerto para coger el avión a Chicago. Y con todo el dolor de mi corazón, la verdad es que tengo menos 300.000 millones de ganas, o sea, no me quiero ir. Pues no sé, creo que aunque esta mañana ha sido de subidón porque la Irene, que ella me está ayudando un montón, creo que esta tarde va a ser durilla porque me va a dar como toda la bajona. Así que bueno, nada, eso. Cuando digo que no sé qué grabar, cuando me pedís que grabe mi polo, es porque realmente no hay mucho, pero bueno, a mí me gusta así como es. Así que eso, espero que os haya gustado, que espero estar de vuelta muy pronto y que os mando un beso enorme y gigante. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. Matías, nos hemos sentado. Me tienes al borde de la locura. Venga, espérate que yo no salgo. Y esto no es casualidad. Ponte ahí detrás, ponte aquí al lado. Como irá, ahí. ¿Estás triste? ¿Estás triste porque te vas? Mira, esto es lo que yo te conté. Pero que sí que pone que lleva aceite de chía. ¿Puedes soltar la cámara? ¿Sabes con tu cara? Me la pones para que yo me le quema todavía más, ¿no? ¿Qué? Para ti, para de la. Para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti.